El Norte El Norte El Norte Un marzo de vientos y sombras Se llevó las manos del fallo solar Lo lloran los cauchos pobres Los runas curtidos de la soledad Lo lloran los cauchos pobres Los runas curtidos de la soledad Los viejos caminos de salta Los de Coralito, Cachis, Seclantas Allá se van cuesta arriba Gastriando los sueños del fallo solar Allá se van cuesta arriba Gastriando los sueños del fallo solar Pal verano hoy lo han de hallar Justito pa'l carnaval Rodeado de viejas carperas Llorando en el fuelle del fallo solar Rodeado de viejas carperas Llorando en el fuelle del fallo solar